Nos encontramos en esta mañana con Agustín Fernández, a quien obviamente le agradecemos que nos haya recibido aquí en su oficina. Bueno, vamos a hablar un poco de las medidas que han tomado hace muy poco el Gobierno. Queremos saber, bueno, cuál es su postura y cuál es, bueno, cómo ve esta decisión, si realmente favorece o no. Hola, buenos días, gracias por venir. Siempre serán bien recibidos, por supuesto. Bueno, acá yo lo único que te puedo hablar de opiniones en forma particular, para no meterme en temas políticos. Lo que me parece a mí, primera medida que no está anunciada en el boletín oficial, por lo tanto, todavía no se saben las medidas de cierto modo. Sí se ha anunciado un paro de nueve días, me parece una medida totalmente desacertada, porque ya hemos incurrido en estos errores y seguimos haciendo los mismos errores, o sea que no tomamos las medidas que tenemos que tomar. Por lo tanto, creo que se ven todos perjudicados, porque lo que sale en este momento para exportación, que es China, son todas vacas de conserva, digamos, vaca de conserva, digamos, la vaca vieja, la vaca que no sirve para el consumo. Entonces, si le decimos a la gente que cerramos la exportación para abaratar la carne, estamos cometiendo un error. Porque la mayoría de lo que se exporta no se consume a nivel local ni a nivel nacional. Entonces, me parece una medida desacertada, totalmente desacertada, porque nos perdemos 40 centavos, 50 centavos de una mercadería que nosotros no utilizamos que nos serviría como para que tuviera un mayor ingreso para el productor y para el gobierno también, por supuesto. Bueno, justamente con esto que hizo mención ahí en su respuesta, es como, de alguna forma, volver a viejas medidas No, no funcionaron, porque esto me parece desacertado, porque en vez de apoyar al sector que va bien y tratar de decir a los frigoríficos, los matarifes, que pongan cortes populares para la gente, como para abaratar, o sea, exigirle, como en algún momento era el asado, por ejemplo, que había las planchas, bueno, ustedes son más jóvenes, pero acá en el frigorífico salta unas planchas, todo, que se vendía a barato, precio-costo, que la gente lo podía aprovechar. Y, o sea, exigirle algunos cortes baratos como para que la gente se favorezca. Ahora, hacerle creer a la gente que la carne va a bajar con estas medidas, no existe. ¿Esto también perjudica al productor? Sí, por supuesto, al productor sí, y más al chico. Porque acá nosotros siempre nos basamos en los productores grandes. Y los productores chicos nadie se fija, porque creen que todos tienen la misma capacidad de ahorro y de movimiento. Entonces ahí es un error bastante, es un grave. Y lo que tenemos acá, que hay que entender, es lo siguiente. No hemos tenido una buena cosecha, o sí buena, pero no del todo excelente, pero sí tenemos buenos precios. Entonces esos precios, si nosotros tenemos que llevar para que el productor engorde los animales, tenemos que llevar un precio de maíz a 200 y pico de peso. Entonces, 10 kilos de maíz, prácticamente es un kilo de carne. Por lo tanto, si lo vendemos a 2 días, prácticamente trabajamos de gusto. Entonces, el consumo, que es lo que la gente está en las carnicerías, eso no va a bajar, porque no hay manera de hacerlo más barato. Entonces, por ese lado, no veo que tengan ningún... O sea, me parece una medida totalmente desacertada, aparte hay frigoríficos, por ejemplo, que se dedican muy exclusivamente a la exportación. Si son truchos o no, eso ya es otro tema. Porque si son truchos, el gobierno no puede habilitar, ni Senasa puede habilitar. Eso es otro tema. Pero el que trabaja realmente en serio, no puede... ¿Qué hace? Va a parar a la gente. Va a quedar un montón de gente más sin laburo. O sea, que me parece que son todas medidas desacertadas. Yo lo veo malísimo esto. Justamente hablando de esto, de medidas desacertadas. Digo, en el contexto en el que estamos viviendo, digo, contexto pandemia, esto también perjudicó, o cómo viene, digo, en el año 2020, cómo fue en su rubro la economía. Porque seguramente, tal vez digo, perjudicó de algún modo. Yo creo que la economía nos está perjudicando a todos, y más a los que estamos con, digamos, el que tiene sueldo, no han crecido los sueldos en la medida que la inflación. Por lo tanto, ha quedado un desfasaje que la gente no le alcanza. Entonces, no es que la carne esté cara, es que nosotros, el poder adquisitivo de los argentinos, disminuyó notablemente. Entonces, hacerlo creer a la gente, hacerle creer a la gente que va a bajar, o sea, para quedar bien, para la tribuna, y la verdad, no va a dar resultado. Bueno, le voy a leer algo que dijo el presidente. Dijo algo así como, la apertura de la libertad favorece a los mercados, a los más poderosos. ¿Esto es así? ¿Por qué cree que el presidente sostiene esta teoría? No, la verdad que no coincido, me parece que... Bah, yo lamentablemente no coincido con lo que dijo. Y acá dejemos del lado de lo político. No coincido porque es... Nos ha pasado en otros años y con otras presidencias haber logrado exportaciones, que nos costó el alma para volver a entrar en los mercados internacionales, apreció las tosas, tuvimos otra vez todo para retroceder. Entonces, la gente que invierte en genética, la gente que invierte... Porque la gente invierte, o sea, el productor invierte para estar mejor, para tener más producción, para tener más kilos, y de pronto, cuando no tenés reglas claras, vos programás una cosa, y después terminás que alguien te corta la cadena, y la verdad... Y eso que le vamos a dar la carne barata, yo te puedo asegurar que no va a ser así. Hoy mismo el mercado, lo estaba escuchando, el animal gordo que estaba en 210 pesos, hizo 225. ¿Por qué? Porque se aproxima un paro, porque van a estar 9 días sin comercializar. Entonces, cada vez, todo lo que es vacas, no apareció más, porque la vaca que estaban vendiendo, vaca de conservo, manufactura, entre 110, 120, 130, y una vaca gorda entre 140 y 150 pesos, ayer hacía 75 pesos. Entonces, no pueden mandar una mercadería para quemarla. Entonces, ¿qué van a hacer? Esperar los 30 días estos. Y ojalá, yo lo que espero, es que encuentren un equilibrio entre las entidades y el gobierno, de común acuerdo, y no peleándose, porque acá estamos para un lado, estamos para el otro. Me parece una ridiculez total acá, si no salimos juntos, no vamos a salir nunca. Esta es la realidad, para mí. Exacto. Bueno, también con respecto a esto, digo, vamos, si hablamos del productor, del que exporta, ahora, cuando vamos al bolsillo de la gente, el común de la gente, el que va a la carnicería, al supermercado diariamente, ¿se va a encontrar con algún cambio? No, yo creo que lamentablemente no. No, porque si nosotros ponemos en el mercado lo que nosotros exportamos, que son la vaca, te puedo asegurar que esa carne, que es totalmente amarilla, o sea, prácticamente inconsumible es eso. Que por ahí, algún frigorífico salga con algún mercado, porque tenga algún, bueno, van a salir seguramente un camión para carnes, para todo. Puede que alguna mercadería, tengan algún arreglo con algún frigorífico, que lo puedan poner barato, en cierto modo, y no va a llegar a todas las partes, me parece a mí, pero no veo una medida acertada. Ahora, lo que es cierto, es que cada vez se hace más imposible para la gente que le alcance, por eso seguimos con índice de pobreza terrible, o sea, las paritarias quedaron lejos, me parece, y bueno, lamentablemente la gente hoy no le alcanza, pasan todos los rubros. Con respecto al paro, digo, son nueve días de paro, y esperan llegar a qué medida, digo, o a qué acuerdo, si se puede decir. No, la verdad que los acuerdos no están, pero por ejemplo, están, o por ejemplo, hay cortes, por ejemplo, que son, que los hacen los judíos, que están exportando a Israel, o sea, son cortes especiales, que viene gente especial, o sea, cortar toda esa cadena, por eso te digo, ojalá, y espero, antes de que lo pongan en el boletín oficial, lo estudien, y que se pongan de acuerdo, y que puedan llegar a un buen acuerdo, que le puedan bajar y favorecer, en cierto modo, los cortes, pero ciertos cortes a la gente, que pueda comer más barato, y no cortar, toda la cadena, porque están cometiendo un error, para el tema de las vacas, es un error, porque esa vaca, primero, los encuentra en un momento, donde estamos entrando en el invierno, por lo tanto, la limpieza de los campos, toda la vaca que está vacía, toda la vaca que no sirve, es lo primero que sacan, para que, viste que dicen, no va a pasar el invierno, bueno, se saca antes, precisamente, para que no se muera, entonces, ese tipo de vaca, que tiene una salida importante hoy, justo le ponen el tema de la exportación, entonces, la verdad, es como que hacemos todo al revés, no puedo entender. Pareciera como que agrava, con respecto al contexto en el que estamos viviendo, esta situación no ayuda para nada. No, la verdad que no, no es bueno para nadie, porque, como yo te digo, nos estamos enfrentando argentinos con argentinos, y muchos porque no tienen conocimiento de lo que se trata, todos creen que la vaca viene, la ponen y se vende, no, la vaca ha sido un proceso, tiene 2, 3 años, la gente dejó, ¿qué pasa? ahora está faltando, ¿por qué? Porque la gente no la puso a engordar, como yo te digo, porque el costo del maíz es muy alto, entonces, hacen un 100 kilos, le ponen al animal, que compran a pasto, o sea, con pasto natural, como para que no le salga tanto, no se le encarezca tanto el tema de la producción, entonces, va a demorar mucho más en engordar, la carne va a ser y a lo mejor va a llevar a otros kilos, bueno, va a ser difícil, y el novillo pesado, que sería lo único, que más perjudicaría, digamos, porque es la exportación del mercado común, que recién ahora se estaba abriendo, por el tema de la pandemia, porque no había tenido salida, estaba todo parado, ahora lo cortaron, y a lo mejor ese novillo pesado, que es el que yo te decía, exportación, como vuelvo a repetir, hubo cortes en otro momento, asegurarle al cliente determinados cortes, no te voy a decir que, o sea, no vas a comer lomo, y si tenés que comer lomo, lo vas a tener que pagar, pero sí tenés otros cortes, como opciones, no toda la gente come lomo, no toda la gente come carne, todo es caro, así que me parece que ese sería el argumento válido, lograr que los frigoríficos exportadores, pongan ciertos cortes populares, para que la gente pueda comer, y así no se perjudicarían en los ingresos de plata, ganarían por otro lado, y le simplificarían la tarea, lo que estamos necesitando, que es para que la gente pueda comer. Perfecto, esa parte quedó muy clara. Con respecto a los impuestos, digo, el productor, o el pequeño productor, también paga mucho impuesto, ¿cómo es ese negocio, digo, o eso que tienen que pagar al Estado, que a veces también complica la exportación? Sí, los impuestos son, bueno, sabemos todos que son exagerados, que realmente hoy los pueden estar pagando, porque realmente en el contexto internacional de los granos, por ejemplo, es como que los precios salvaron, porque llegar a 600 dólares la soja, estábamos hablando que el año pasado estaba a 300 dólares, por lo tanto, con menos producción, porque estuvo menos rendimiento, pudieron aguantar, pero estamos hablando de 600 dólares, donde el productor cobra 300, o sea que estamos hablando que se están quedando con una importante parte, que tampoco está bueno, pero bueno, está bien, como dicen, que ayuden, que pueden colaborar, pero tenemos que colaborar con la gente que realmente lo necesita, no podemos mantener más gente que no haga nada, esa es la realidad, para mí, ¿no? Bueno, muy bien, Agustín, la verdad que muchísimas gracias, ha sido muy claro, y esperemos, como decía usted, ¿no? Que esta medida de nueve días de paro que han tomado, sirva de algún modo para reflexionar y para llegar a un acuerdo que no perjudique a nadie, y sobre todo esto, ¿no? Que no impacte en el bolsillo del consumidor, que es lo que siempre pasa. Sí, eso esperemos, yo lo que espero, más que nada, es que no lleguemos a la medida, y que se pueda levantar y puedan tener un acuerdo de las dos partes, y tratar de llegar a un acuerdo para que se favorezcan todos, y no perjudicar ni nada, ni agresiones, porque se están agrediendo demasiado, y las agresiones no sirven para nada, porque una vez que uno toma una determinación, lo único que hace es no poder volver para atrás. Entonces, hay que recapacitar, fijarse, y si uno comete errores, tiene que tratar de decir, bueno, me equivoqué, voy a hacerlo de esta manera, y se puede solucionar. Yo espero que no estén los nueve días de paro, y que el gobierno lo estudie, y que se favorezcan todos, que esa es la realidad, pero no tenemos que mentirle a la gente, tenemos que decir la verdad. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por estar, y bueno, espero que les sirva para un, por lo menos una opinión, que sigan muy bien. ¡Gracias!